Música Vamos a levantar todas las manitos arriba Y hacemos palmas, y hacemos palmas Y hacemos palmas arriba las palmas Ok, es el, es el, es el paper Música 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 Que tu tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pipo un pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la huella cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pipo un pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la huella cancan La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa en cave La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los papos los ignora Es muy astuta, más puta que pa' ahora Yeah Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Vuelve como roca, vamos a hacer un carioca que ella queda poca Tremendo popo sound Le bota la narca y pipo un pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la maya cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pipo un pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan Le rompo la maya cancan Mami linda, yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca, traviesa, fanática y lío Si se me acerca le digo Mami linda, yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca, traviesa, fanática y lío Si se me acerca le digo Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me la pego y yo le doy blan blan Le rompo la maya cancan Pa' que tu sientas lo que te rompe Rompe, 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 rompe Mami, rompe, rompe Ok DJ Patanbeaks